Nos somos Milon y Paco y nos vamos pa' la playa Hola, vinimos a la playa y nos escapamos un poco de la rutina Sí, es la primera vez que viene Calu a la playa Si Si no nos escuchamos, díganlo No se escucha Venimos a... ¿Cómo se llama esto? Creo que es Mar Azul Creo que es Mar Azul Venimos la primera vez con Calu, nunca había venido Porque se porta muy mal en el carro Pero bueno, hoy se ha puesto regular Bastante bien se ha puesto Hay algo más que quieras añadirle a los amigos Nada, que estamos felices porque es la primera vez que venimos en este verano a la playa Pero estamos felices porque no puedo mostrar a mi abuela Es que sabemos que va a estar viendo ese video y va a estar ¡No me llevaron! Pero bueno, teníamos que traer a Calu de tanta gente que el carro no cabe Claro Así que nada, acompáñennos en esta tarde de playa Porque al final hoy hemos hecho un día de trabajo No más, todo es normal Lo que nos escapamos son como las 5 de la tarde Un ratico así para la playa Y para que vean un poco eso Esperamos armarles un brillo Vamos, vamos 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 Dale, 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 dale. Dale, dale, que si no se va a ver. Yo pero estoy de aquí como puedo, no lo podría hacer otra persona. Dale, 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 ya. Ay! No, muéde, no, muéde, no muéde. Dale. 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 ¿Qué haces? Se está llenando de arena... Dios mío. Esto no ha sido buena idea. Calu, yo creo que es la primera y la última vez que vas a ir a la playa. Oh, Marco. Bueno, nada. Esto es express. O sea, en plan de que vinimos aquí sin mucha planificación. Pero se nos ocurrió traer la calva porque nunca había venido a la playa por ese castillo. Lo que pasa es que ella, la verdad es que no está muy adaptada a salirte de la casa. Se apuesta muy mal. Entonces voy a ver si ella me deja preparar unas galletas con pasta. Yo creo que ella le pica agua. Es que está... Mira, mira, es una croqueta. Ya, mija, mira cómo tiene esa cara. Ay, Dios mío. No sé, me da miedo. Pero es que no sé qué hacer. Voy a ver si me deja preparar unas galletas con pasta. Y ver cómo resuelvo esto. Mira, voy a ver si le doy vuelta por aquí. Esto es cuestión. Así que nada, llévatela a correr para ver si yo puedo preparar la merienda. ¡La merienda! Vamos a lavarse la cara de esta ahí, no de arena. Que cuidado, que ella, cuando sale hace la caja. Espera, toca, toca. Toc, toca, toca, toca. a las chicas van a enamorar en la huesta ahora está turbia, esto está un poco turbio ay que fría, muy bien corrientes, entonces te gusta la playa? me gusta la playa, me gusta a la playa, ay que rico, es fría, que rico, y Galú a lo lejos, y Galú a lo lejos con sus abuelos, hacía rato que no veníamos a la playa, desde la luna de miel, casi un año ahorita, el agua está muy rica, cuéntale la historia de la luna de miel de las medusas, vamos a hacer el modo selfie, no se puede, no nos vemos muy bien porque tengo el modo selfie y aparte el collarito este que no me alarga mucho, se ve turbio, nosotros cuando estábamos en la luna de miel, estábamos muy intrépidos, como estábamos solos podíamos hacer lo que quisiéramos y no teníamos miedo a nada, miedo a morir, éramos jóvenes y locos, no las tenemos unas como, bueno tenemos, una pata de rana con snorkel y con careta y todo eso, y nosotros de intrépidos, de salvajes, de trotamundos, nos fuimos muy pa lo hondo, y yo recuerdo incluso ver como las patas ranas, ya no tocaban la arena, no es que no tocaban la arena, es que quedaban mucho espacio, y de repente cuando me giro así, veo que el lolo me está gritando, parece que me había alejado, y yo digo, bueno, déjame irme para allá, y cuando me vuelvo a meter para el agua, como para nadar más rápido, veo un agua mala, la decoradora de la boda, agua mala, una medusa, hay otro perro, hay otro perro ladrando, bueno, Calúa ladrando el otro perrito que vino, papi hace una tomita de ellos portándome bien sentada, sin alterarme, sin ladrar, sin correr, atrás de nadie, vigilando perritos, dale papi, firma aquí, firma papi, 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 bueno, ya nos vamos de la playa, no pudimos desarmar la sombrilla, estamos aquí lleno de Mira Paco ¿Tienes serio problema con eso? Calúa Es que se está perdiendo un poco mal Por eso no tenemos que ir A ver Calúa ¿Cómo la pasaste? Mira, mira Mira abuela, mira ¿Cómo la pasaste mi amor? Ay Dios, es que hay muchos perros y muchos niños y es muy difícil ¿De quién fue la idea de venir a la playa? Ay ¿De quién fue la idea de traer a Calúa? La idea de venir a la playa fue tuya ¿Y la de traer a Calúa? Es del abuelo No, fue tuya Ay Calúa, que ganas tengo de que ya salgamos de la arena Tanto le voy al final la perra está en arena Bueno, esta es una parte Es un poco de... Esta es una parte de parqueo Mira que bonito de ahí la entrada Es un delfín pescador ¿Ves el delfín pescador? Ah, sí Y una pila de perritos No, no es un delfín pescador Ah, no? Es un tubo que hay ahí ¿Cómo un delfín va a ser pescador? ¿Es un pez entonces? Aguja Aguja Es un pez aguja pero no es pescador ¿No es pescador? No, ¿cómo va a ser un pez pescador? Es un animado Se viene siendo un asesino en serie Ay, verdad Mira Claro, claro Ahora sí, ¿no? No está caminando Lo que está rompiendo el plástico Mira, mira la forma esa del piquito Bueno, hice unos espaguetis pero... Unos macarrones Pero se comenta por aquí que no quedaron muy buenos Muy buenos Voy a proceder a comerme mi pasta Me puse esto por solitos Aquí se me da mucho chucho Voy a pasar tremenda hambre Si yo no me había traído más los macarrones estos ¿Ves? Tu mamá sí cocina rico ¿Ves? Tu mamá sí cocina rico Ahí el bicho 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 Bueno, ya nos vamos a la playa Así que le vamos a enseñar un poco el viaje Y nos vamos a la casa Ay, Galua acabó con nuestro cuerpo Bueno, con mi cuerpo Pero bueno, vivió la experiencia No creo que la llevamos mucho más No, no Porque tienes que estar muy pendiente de ella A ella realmente se gusta bastante mal Pero imagínate, no está acostumbrada, no... Es que realmente tú le veías en la cara Que ella lo que quería era venir para acá para la casa Es una perra... De casa De casa Pero bueno, nada, vivió la experiencia Y eso... Nadie se lo quita Nada, y yo creo que lo disfrutó Ajá Dentro de lo que cabe Al aplauso mismo Lo que pasa es que quería jugar con la pelota Con los perros, con los niños Con no sé qué Es que también había mucha gente que... Que tuvo la... Un poquito para acá que te estás perdón Tuvo la misma idea de nosotros De llevar al perro Otros que tuvieron ideas de llevar a niños Y otros que tuvieron ideas de llevar a pelotas Y unos que tuvieron ideas de llevar a niños y pelotas Y bocina y... Y de todo Pero bueno, nada, la playa es de todos Claro Hoy era lunes Eh... Estaba bastante concurrida la playa Y estamos en mayo Finales de mayo Pero bueno, estaba... Acertable Tampoco estaba súper llena de gente Que no pudieras entrar No, no es agosto pero... Pero... Y había... Había gente Y no era temprano Era como las 5 o las tardes Exacto Nosotros fuimos a una parte de la playa O sea, a una playa de estas de... 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 Que se llama Mar Azul Casi siempre... Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Siempre hemos ido a eso Porque el parqueo está como muy... Bueno, como vieron Está así como muy cerca a la playa Entonces... Casi siempre que vamos a la playa Vamos con mi padre Nunca hemos ido al transporte público Podría ser un reto No, no... No me apetece El problema es que... Deja like Y comenta si quieres que vayamos a la playa Y... Grabemos la experiencia en transporte público Es que hay una cosa que... Que... Uno se acuerda de la playa Solo a la parte bonita que es Ir, llegar, bañarse, disfrutar Maravilloso Las playas cubanas son maravillosas Pero luego... Tienes que quitarte toda esa arena Estás cansado Lo que tienes es ganas de acostarte ahí directo Entonces... Uff... Que perece Parte del proceso Parte del proceso Bueno, nada... Esto ha sido todo por el video de hoy Si te gustó... Déjanos en los comentarios Todo lo que te pare... Todo lo que te recuerde la playa Nos vemos en el próximo video Esperemos que estés bien Y... Esperemos que te haya gustado Ver la playa de Maravilloso Y para la pantalla final Te dejamos esta... Tacita con el logo de nuestra boda Que si no has visto el video Recuerda verlo Ay... Ay... Yo creo que ya no... Tú me dices Ya... No...